Hoy, 9 de mayo, es el Día Internacional de Goku Goku, el personaje de Dragon Ball, Dragon Ball Z Goku, hoy es el Día Internacional de Goku Debe tener, está el Kamehameha por ahí El Kamehameha, el Kamehameha 9 de mayo, un día muy especial por supuesto, como digo, para los fanáticos de Dragon Ball Se celebra el Día de Goku, este personaje central de la serie de la obra maestra de El señor Akira Toriyama, recientemente fallecido Esta celebración se remota ya en el año 2015 La Asociación Japonesa Aniversarios recibió una solicitud para que cada 9 de mayo Se recuerde al personaje Goku, que apareció por primera vez en 1984 Goku, también conocido como Kakaroto, que tuvo su debut en un manga En un manga es un cómic japonés Y luego revolucionó la televisión con un programa Bueno, la famosa serie de Dragon Ball que traspasó barreras Este, bueno, la serie en sí nos cuenta la historia de Goku Un personaje inspirado en la leyenda china del rey mono Con cola de simio, una nueva voladora y un bastón mágico Este, ¿por qué se celebra el 9 de mayo? ¿Por qué? La elección de la fecha, para recordar a Goku, tiene una explicación bastante simbólica Toei Animation, principal productora de la franquicia de Dragon Ball Eligió el 9 de mayo por las coincidencias entre la pronunciación del nombre Goku Y los números 5 y 9 en japonés Ah Es decir, en ese idioma, las cifras se leen Go, 5 y Q, 9 respectivamente Ah, claro, mira, qué buena 5, 9, 9, 5 sería, viste que le den al revés 9, 5, 9 del 5 Go y Q Claro Día 5 y 9 Ahora la celebración de los personajes de Dragon Ball no terminé este 9 de mayo Porque ayer fue el día de Gohan, de Son Gohan Ayer Ayer fue el día de Gohan, que es uno de los hijos de Goku Y el próximo 10 de mayo, mañana, va a ser el día de Goten, que es el segundo hijo de Goku Ah, o sea, toda esta semana Toda esta semana van a estar festejando Toda esta semana están festejando la familia de Goku y Son Goku, Son Goten, Son Gohan Así que, hoy, 9 de mayo, día de Goku